Una evidencia estos días, Carlos, es que han puesto a una persona a dirigir, ni más ni menos que el Ministerio de Fomento, que es uno de los más importantes y más presupuesto maneja de todo el Estado, pues una persona incompetente y por cuota, ¿no? Es decir, y probablemente Sánchez tendrá que cambiarla, ¿no? Y lo que también ha quedado de manifiesto es que esos agentes supuestamente sociales que te representan, pues realmente son unos paniaguados y una pantomima, como son los sindicatos y la COE, al fin y al cabo, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, o sea, UGT y comisiones representan al 7% de los ocupados en España y la COE al 1% de las empresas. Pues estos señores que han ido allí a negociar en nombre del transporte, pues representan, no representan a nadie, han ido allí a hacer un paripé y son como la coartada, ¿no? La coartada del sistema, ¿no? Para estos temas. Eso ha quedado en evidencia, pero insisto, aún así, repito, por favor, si todos los gremios hiciéramos lo mismo, imagínense qué pasaría si mañana se parara la producción de bienes básicos, de consumo, si hiciéramos todos eso, si yo también parara, todos paráramos, entonces, ¿qué hacemos? Hagan ustedes el favor de tomar esto en consideración que se les ha ofrecido, que insisto, en mi humilde opinión, no es malo, no es suficiente, probablemente, pero no es malo y no empobrezcan aún más la economía que ya bastante mal la tenemos. Juan, yo creo que realmente el que está empobreciendo...